El Presidente de la República, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha pedido a un grupo de funcionarios que nombró Danilo Medina y que según la ley, dije que deben durar, por el tipo de cargo que desempeñan, un periodo de cuatro años. Entre ellos está Meteorología, estaba Proconsumidor, que ya renunció, Anina se fue de ahí, está Procompetencia, dame cuál otro que está por ahí. Creo que son dos o tres, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Valores, ese grupo de funcionarios en áreas sensitivas del gobierno, de la administración, de la cosa pública, no quieren renunciar. El Presidente, a través del consultor jurídico, Antoliano, ha ido mandando mensajes claros. Antoliano se ha acercado a esos funcionarios para decirle de manera amable que no lo quieren en este gobierno, que este gobierno no es de ustedes, que esto no es el PLD que está ahí ya, que se vayan. Y hay gente que tiene tan poca vergüenza, tan poca vergüenza, tan poca dignidad que todavía están ahí fuñendo la paciencia, como que fue una herencia, como que sus padres lo declararon en el presupuesto nacional o enterraron en esa dependencia el ombligo. Por ejemplo, Procompetencia, una área sensitiva del gobierno, está Yolanda Martínez y se aferra como la hiedra a ese cargo. Luego de los escándalos de corrupción, desde el primer día que la designaron ahí, y esa mujer no se quiere despegar. Esa mujer no tiene criterio, no tiene dignidad. No te quieren en este gobierno de Luis Sabinader. Mujer, entrega ese cargo, mujer. Dice ella que no, que ella fue elegida o escogida o nombrada. Escogida no, ni siquiera elegida. Nombrada, porque fue el presidente que la nombró ahí por cuatro años. Y que ella no se va hasta que no cumpla. Pero hay que tener poca dignidad y poco valor como ser humano. Donde a usted no lo quieren, váyase de ahí. Yolanda Martínez, David la Antigua desde Santiago te dice, ten dignidad, mujer, vete para tu casa. Luis Sabinader no te quiere. Los funcionarios de este gobierno no te quieren. Entrega ese cargo. No es una obligación tenerte ahí. Vete. Y a los otros que están en independencia, en instituciones, que fueron nombradas por Danilo Medina, váyanse de ahí, no jodan. Hasta las cuantas será, Dios mío. Hasta las cuantas será. Entreguen esos cargos, hombre. Dejen a Danilo que se encargue de ustedes, que ustedes son afectos de él. Y Danilo salió bien. Y sus hermanos. Pero dejen a Luis Sabinader trabajar tranquilo. No fuñan tanto. No fuñan tanto. Yolanda. Yolanda Martínez. Reitero, desde el primer día, en el 2017, cuando la nombraron ahí, lo primero que hizo fue contratar a su novio, Mike Alfonseca, para que hiciera una modificación de la imagen corporativa de esa institución, porque ahí se mueve cuarto. Tos mañosos, estos pillos, donde llegan, se inventan esa de una vez. hay que modificar la imagen corporativa, el branding, porque son mañosos de la peor calaña, desde que llegó un contrato para su novio. Sí, porque él tiene una empresa. Él tiene que ganar. Es que no tienen dignidad. Ni siquiera guardan las apariencias, porque son vulgares. Vulgares sinvergüenzas. Desde el principio, denuncias, los programas de investigación, todo el mundo la puso en las cuatro esquinas. Y esa mujer no quiere renunciarle a Luis. Vete de ahí, Yolanda Martínez. Vete, entregue esa vaina. La gente no te quiere ahí, de este gobierno no te quieren. Y es obligado a quererte a ti ahí. Hay que chuparte a ti cuatro años ahí. Ten dignidad y abandona pro competencia que no te quieren.